La única a los 44 del segundo tiempo Lo acaba de perder Patronato que tenía para ganarlo Con Fatura Brown vencido por la pifia de Fatura Brown Que también tenemos que hablar de eso El centro va llegando, atención Buscaba Rivero la pelota, sacó Morales Dos hombres solos frente al arco La cara de Luna esperando el pase que no llegó Porque se desacomodó solo Morales aprovecha del segundo ese Donde el cuerpo de Rivero insólitamente queda desacomodado El campo de juego puede jugar su rol acá No creo que sea tan importante No, 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 no O sea, estoy buscando motivos como para ver Por qué se paró tan mal frente al arco No, hay mucho de un mal control Claramente de Rivero La verdad, hemos contado Bueno, seguimos ahora y te cuento La pelota viene por el costado derecho Avanza con todo García para ponerse adentro del área Y se lo va a la gimnasia Ahora el centro viene No puede conectar en las alturas Para buscar el gol Lucas Barrios El retroceso que va llegando, atención Allá la para pegar al arco Y la pelota se va Apenas desviada del ángulo superior izquierdo Avillol Tripero Estamos atónitos con lo que perdió Patronato Los centros no son buenos de gimnasia No hay pase entre líneas para encontrar Solo algún futbolista que pueda marcar el 1 a 0 Por eso la única alternativa En estos minutos finales Son los remates de Ayala Desde media y larga distancia Ingresó Nicolás Contín Titular en los primeros partidos de gimnasia en este campeonato Para los instantes finales Hemos hablado, ¿no? De los problemas de Patronato a nivel equipo Un equipo con muchas limitaciones El partido de gimnasia ha sido flojísimo La verdad que sí Y empezó jugando otra cosa Porque los primeros 15 minutos Con buenas intenciones Fuego asociado Se fue Morales Sacó un defensor Y ahora por ese lado queda descubierto No hay nadie para tener la pelota allá Mientras tanto Fernando Luna domina Allá la pasa de largo En cara hacia adentro con todo Para venirse adentro del área Lautaro Torres Todo invalidado Por infracción en ataque Hasta los 50 vamos a jugar Patronato de gimnasia Todavía 0 a 0, Emiliano Argentino Jr. para jugar en cancha de San Lorenzo Con Chávez Kevin Macalit El Caruso Quintana Elías Gómez Vera Ibarra Colman Batallini Eduardo López Y Gabriel El demonio Auche La pelota viene para que la tenga Lautaro Torres Contra uno Contra dos Toca por el costado Viene Chimino a quedarse con el valor Marca Pérez García Levanta para Lautaro Torres Intenta pasar sin proyectarse Hacia ninguna parte Se va fuera la pelota Cuando iba a buscarla Rivero Hay lateral correspondiente para gimnasia Y el monitor La transmisión oficial pasa Cada dos segundos La acción Insólita Primero la pifia de Brown Después como Trastavilla Rivero Después el reclamo de Luna Después Morales sacándola Una jugada que sintetiza un montón de cosas Y lo de Morales Valió Valió claramente Porque ese segundito que tuvo el tiempo de mal Le permitió llegar Barreras y sacarla Va a quedar para Pérez García Pisamos los 48 minutos del segundo tiempo En cualquier momento Hasta los 50 se juega el partido El pase viene muy bien Para que pase Matías García cerca del área Atención con esta Si le pega no Abre el juego Uy el pase que termina metiendo Para que después la agarre Jojan Carbonero Devolución ahora para Paolo Golt Lo habían matado Gol resolvió muy bien ahora para Carbonero Que no termina cediendo Mira todos los compañeros Como diciendo ¿Qué quisiste hacer? Barrios era uno de ellos Adentro del área Marrón ¿Vos sabés que explotó Twitter Después del gol errado De Germán Rivero Con el hashtag El programa de la Vecchia Inmediatamente Mirá vos Así que Fernando Chocho Ya va a estar comentando El partido que viene De repente todos empezaron a hablar De la Vecchia Es por esto Por el gol de Rivero Que errado Es que si no es el peor errado De el año De 2020 Hasta ahora en el fútbol argentino Está cerquita Con los pocos partidos jugados No recuerdo Entre febrero y marzo Si hubo un gol errado así Te diría que no Porque eran dos jugadores Solo frente al arco Y además fijate La falta de confianza De Rivero Que no definió De una No Cuando pasó el largo Factura Brown El pase viene hacia atrás A Rivero le queda por atrás La pelota La contra va a hacer Si lo pierde Patronato Después de esto Es terrible Corre con todo García Le marca el pase Contín Siempre García con el balón Solo Carbonero Para ganarlo acá El pase de Carbonero Por lo bajo Era para definir Él quiso ser demasiado Generoso Carbonero Y nadie llega a empujarla Nadie puede Ramírez no ha tenido Su noche hoy Su tarde noche Saque del arco Nos queda un minuto Primera vez en todo el segundo tiempo Que Gimnasia encontró Superioridad numérica En un ataque La apertura A Johan Carbonero Entrando por la derecha Centro Rasanta el segundo palo Le faltaron un par de centímetros A Eric Ramírez Y tal vez menos cansancio Como para llegar a conectar Fue de lo mejor Que mostró Gimnasia En este segundo tiempo No alcanzó La pelota viene hacia el área Para sacar Paolo Golch Contra Compañucci Que se venía Sale Brown ahora Se nos va el partido Último 20 segundos Esto va a ser lo último del partido Saliendo Gimnasia desde el fondo A ver si se acerca el arco Que defiende Zapa Largo El envío para ahorrar tiempo Por intermedio de Golch Intenta con Tinko Un golpe de cabeza Viene Ramírez a pelear Rechaza a Chemino Poniendo la pelota afuera En los últimos 10 segundos Rivero para intentar controlar Quedarán la historia en este partido El gol que robó Rivero Acaba de terminar el encuentro Y lo más saliente fue esto El blooper de Fatura Brown La pelota para Rivero Que no lo puede creer Si iba mano a mano En compañía de Luna Morales se la sacó Pero él nunca pudo pararse bien Para definir Cero para Gimnasia Cero para Patronato En el Grila Y un cero que califica A los dos equipos Ya se quedan Con Cristian Garofalo Con Fernando Lavecchia Para la continuidad De Domingol Hay mucho más En la pantalla de Taze Sports Abrazo grande para todos